Chico, esto no. Aló. Por favor, vamos a dar la tercera charla del día de hoy. Asiento, asiento. No. Un pelo más. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, dando... ¿Listo? Siguiendo con... ¿Por aquí? ¿Por aquí abajo? Aló, aló. Anterior. Ajá, este... ¿Se lee bien? Empecemos. Un poco para aquellos que no me conocen, muchas caras conocidas. Mi nombre es José Gregorio Hernández. Por favor, silencio. Mi nombre es José Gregorio Hernández. Para aquellos que no me conocen, muchas caras conocidas. Gracias, profesor, por haberse quedado hasta la charla. El amigo Gustavo Castro, de tecnología de la industria láctea de la facultad de medicina. El profesor Montero, que se fue ahorita. Bueno, algunos conocidos, muchas gracias por estar acá, por venir. Y gracias a Campo Café y Ciudad y Agrícola Bicolor, pues en su tercer aniversario, felicitaciones. Bueno, ya hablamos entonces un poco, hablamos un poco de lo que eran los probióticos. Y ya le dimos suplementos minerales a la vaca. La vaca entró en gestación y dio la leche. Y entonces, ¿esa leche qué vamos a hacer con ella? Aquellos productores que aquí generalmente no son grandes industrias las que están. Vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible y comenzar desde cero. Desde cuando yo extraigo la leche de la vaca. Generalmente yo comienzo estas charlas así. Porque la leche es la materia prima indispensable para hacer queso. Si yo no tengo una buena materia prima, no puedo obtener un buen queso. Entonces comencemos por saber lo que es la leche, ¿no? Entonces el producto íntegro, normal y fresco obtenido del ordeño higiénico, ya, o sea, la presentación está diciendo que con la función de la productiva se va a hacer solo. No, 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 bueno, pero quítenlo ahí por favor. Entonces estábamos hablando que con la materia prima esencial que es la leche, podemos hacer unos buenos quesos. Tenemos el animal, produce leche, es un exudado sanguíneo, como todos sabemos. Todo lo que le coloquemos al animal lo le demos. Después que ella en su estructura obtenga todo lo que necesita, pues nos va a dar esa leche de buena calidad. O sea, si no tenemos una buena alimentación, no vamos a tener producto de calidad. Y vamos a ver que va a cambiar de acuerdo a la raza, de acuerdo a la estación, de acuerdo al relieve, de acuerdo a la alimentación que nosotros le demos a ese animal. Va a cambiar la cantidad de leche y la estructura o composición de esa leche. El sabor cambia de acuerdo a la alimentación que le dé. Si come una hierba, como es un exudado sanguíneo, él lo come y lo transmite a la leche. Inyecciones que le pongamos también, y eso lo vamos a ver más adelante, como inhibidores del crecimiento de bacterias específicas y también como inhibidores del coagulante, el cuajo para hacer el queso. ¿Quiénes son aquí productores de lácteos y quién hacen queso? Yo hago queso. Bastante, bastante numeroso. Ok. Entonces, oigan, yo hago queso, pero no es el día a día mío. O sea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es vender un producto que ustedes utilizan día a día para hacer el queso, que es el cuajo. Pero yo no soy un vendedor como ustedes creen, cualquier vendedor que les tira el cuajo y sale corriendo y no lo ven más. No, mis asesorías técnicas, y por eso es que me conocen, yo tengo 25 años en el mercado. Es por eso mismo, porque yo no dejo solo al productor. Cualquier cosa que ustedes tengan a bien, pues preguntar, estoy a la orden. Si me lo sé, se los contesto. Estábamos hablando entonces que es el producto íntegro, normal y fresco, obtenido de los rellenos higiénicos, interrumpido de vaca sana. De esto partimos porque la materia prima esencial, vaca sana, oígase bien. Si usted le puso un antibiótico a esa vaca, ese producto, esa leche, debe retirarla. Y ninguno de ustedes lo hacen. Yo estoy seguro que no. Y ahorita lo vamos a ver en inhibidores casi al final. Lo dejé al final para eso, para que tuviéramos bastante para hablar. Entonces, en la industria láctea, leche a secas, o sea, sin segundo nombre, se entiende como la leche de vaca. Si yo tengo otra especie, entonces le pondré su apellido. Leche de cabra, leche de oveja, o leche de búfala. Y eso también es porque en nuestra región, lo que más predomina es la leche de vaca. Por favor. Hablemos un poco de la composición de la leche. Más que una tabla y más que ustedes vean los sólidos totales, eso va a cambiar de acuerdo a la raza y la alimentación del animal. O sea, tómenlo como una referencia, más no que tiene que ser obligatoria, pero si se acerca a eso, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes ven ahí, nosotros hablamos de sólidos totales, la grasa, más los sólidos no grasos, que son las proteínas, la lactosa y los minerales. Entonces, conjuntamente con los dos, hacen los sólidos totales. Y también sabemos que es 87% de agua, en el caso de la vaca, y 13% de sólidos. Que esos sólidos son los que nosotros tenemos que recoger. Y lo que tenemos que estar a bien, o sea, estar pendientes de esos sólidos, aprovechar lo máximo posible para tener una buena rentabilidad. Si ustedes todos hacen queso fresco, están asignados o están pechados o están marcados a que el mercado designe el precio que esté en el momento. Si ustedes tienen aboyo, es porque hay mucha cantidad de leche y no hay donde ponerlo en el mercado. Ojo, siempre digo, hacer queso no es difícil. Difícil es venderlo y cobrarlo. Pero, siempre lo digo, tengo 25 años en esto, y le digo la verdad, aprendí que eso es lo más difícil. Ponerlo no es tan difícil, difícil es cobrarlo. Vaya, sí. Bueno, veamos aquí la composición de la leche, ¿no? Bueno, la caseína, ¿en qué trabaja la caseína? Nos permite la coagulación, nos conforma la estructura química del gel para que es innato, influye sobre el contenido de la humedad del producto exterminado, y junto con la grasa, ayuda a las características organoléctricas, y condiciona siempre el rendimiento que es cero. Por favor. En los minerales, no hablemos, no nos metamos muy profundo, el que más nos interesa es el calcio, que es el que va a ser como el pegante de la red que se forma con la grasa. Ojo, si yo retiro toda la grasa de escrimo, no voy a tener un buen gel. Entonces necesito también, conjuntamente con la proteína, la grasa y el calcio, necesito que estén ellos tres presentes para que formen el gel, para formar una red que me recoja la mayor cantidad de sólidos. Vuelvo a recordarle, 87% de agua y 13% de sólidos que yo necesito para hacer un buen gel y para obtener una X cantidad de humedad dentro del queso. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos factores que influyen en el rendimiento que es cero. El rendimiento es dependiendo de varios factores. La composición de la leche, porcentaje de grasa, contenido de caseína, el tipo de leche si es de vaca, de cabra, de oveja o de búfala, el almacenamiento y transporte de la leche, si hay caminos muy largos, en su caso no, porque me imagino que es la leche que ustedes hacen y no es la que compran. Me imagino que todos son queseros artesanales de su propia finca. Variaciones estacionales de las cuatro estaciones a donde las hay, pero aquí no, en dos estaciones, lluviosa y seca. El conteo de la célula somática. Y ahí parémonos un momento. Recuérdense que las vacas con mastitis debemos apartarlas. Esa leche no se puede ni consumir, ni se puede meter a hacer queso, porque nos daña la demás leche que tenemos y afecta bastante el rendimiento. Se habla entre un 4 y un 8% del rendimiento total del queso, y eso es bastante. Un animal con un cuarto infectado puede dañarnos toda la demás leche. Condiciones de procesamiento como estandarización, pasteurización, cloruro de calcio y corto. Parémonos un... Aquí vamos a hablar algunas cosas, por lo menos. La estandarización. La estandarización significa que el producto que usted haga todos los días le salga igual. Eso va a ser muy difícil, porque la variable leche todos los días cambia, ¿no? Pero en cuanto a sal, en cuanto a tratar de hacer el manejo adecuado a la leche todos los días, de temperatura, de tiempo de cuajado, de tiempo de salado, eso sí se puede manejar. generalmente la gente mide la cantidad de sal y a veces ni siquiera la mide, pero no tiene en cuenta la cantidad de sal con el tiempo de salado. Digamos una de las cosas, o el cuajado. No es el mismo, no es la misma cantidad de cuajo que se le echa en la mañana, que se le echa en la tarde, porque la leche en la mañana está más fría y en la tarde está más caliente. Entonces, a veces el quesero, usted no es el que lo hace, sino que tiene una persona, quiere salir más rápido, la mujer lo trató mal, no comió bien, entonces la apaga con la leche a tratar de salir más rápido, entonces le voy a echar más cuajos para que esté más rápido. Y eso daña la vida útil del queso, porque los cuajos microbianos, que es la mayoría de los que utilizamos aquí, son muy feroces, son muy voraces contra la proteína. El cuajo actúa sobre la proteína y la repica tantas veces como pueda. Y no para, porque la gente cree que al echarle la cantidad de cuajo, él ya dejó de cortar proteína y sigue en el proceso cortando proteína. Y es ahí donde ustedes ven sabores rancios, olores a lomo de vaca, intolerables, gomosos, con un olor putrefacto, porque bueno, porque repicó tantas veces la proteína que él va siendo mella de la vida útil del queso. Veamos en la pasteurización, que no es su caso, pero todas las leches deberían ser pasteurizadas y aquí en Venezuela todas las leches, la mayoría de las leches son leches crudas, leches crudas. Alguien que le diga a los de afuera que por favor, que si se pueden poner allá en medio de la calle, que es bueno hablar allá. Puede haber pasteurización en BASH o puede haber pasteurización en equipos pasteurizados. las pasteurizaciones son para matarle la cantidad de bacterias que tiene la leche, no la mayoría, pero sí, más o menos, quedan entre un 3 y un 5% de bacterias. Banales, o sea, buenas y malas. Luego que se pasteuriza, nosotros buscamos un cultivo, se lo agregamos a la leche para hacer un queso específico que le dará textura, olor y sabor. Con respecto al cloruro de calcio, he visto personas, nosotros agregamos cloruro de calcio cuando pasteurizamos, porque las sales cálcicas no se recogen y como nosotros necesitamos cloruro de calcio, o sea, necesitamos calcio, pues se lo agregamos en forma de cloruro. Pero eso es cuando pasteurizamos, a veces para agregarle friabilidad o compactación al queso, pues le agregamos un porcentaje pequeño de cloruro de calcio, pero hay personas que se pasan, por lo menos yo he visto en casos que he llegado a Quesera, donde he visto que utilizan 500 gramos por cada mil litros y yo, Dios santo bendito, no tanto es que le acortan la vida útil al queso, sino que hacen daño al bien común, los riñones. Entonces veamos y entremos en lo que dice la norma, en lo que dice los buenos procesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el calcio? Bueno, utilizar, como dice, 200 gramos para mil, 20 gramos para 100. En las leches crudas, si usted tiene, pues, leche caliente, llegó, pero los caminos son muy largos por agitación, generalmente también se pierden sales cálcicas. Entonces se le agrega, en vez de 200, 150 gramos, o lo que es igual, 15 gramos de cloruro de calcio por cada 100. cuando hablamos aquí del corte, estamos hablando del corte de la cuajada, luego que está hecho el gel, generalmente la gente se apura, como que la rapidez, si esto es un arte que tú tienes que llevar con mucha calma, entonces, no tienes lira, bueno, está bien, no tengo lira, pero yo puedo cortar con un machete, con un cuchillo, y hacer las cuadrículas lentamente, porque ese es el momento donde el rendimiento que se pierde, se pierde por esos cortes violentos, esos que le meten la mano, que yo he visto, y todo lo que recogieron en el gel, lo botan en el batido ese que hace, ese proceso es lento, hasta que el grano coja fuerza, y algunos de ustedes que son queseros que han visto que se pierde en ese momento es que más se pierde el rendimiento. El tipo y concentración de coagulantes es muy importante, no es lo mismo tener un coagulante microbiano, estos son los microbianos, y ahora hablaremos de cada uno de ellos, y esta es quimocina, no es lo mismo tener estos microbianos, o esta quimocina utilizando como coagulante para hacer el queso. Entonces, la concentración va a ser importante, y en eso es lo que cambia allí, en los colores que ustedes ven ahí. Por cierto, que cambiamos nosotros la imagen, antes tenía pelos, ahora como estamos en los 2000, ya no tiene pelo, y esta es la flor de orillana, la flor de lo noto, y ahora entonces va a venir así, y cambió la presentación de nuestros productos. Entonces, el coagulante, dependiendo del coagulante, y dependiendo de cómo esté la leche, y dependiendo de la temperatura, entonces nosotros vamos a utilizar la fuerza coagulante que necesitemos, de acuerdo a la cantidad de litros que nosotros usamos, y como esté la leche en ese momento de acidificación, de pH, y las condiciones que tenga. las buenas normas de higiene de los implementos a utilizar hasta la ropa del trabajador, las manos, la ubre, la baba, el orine, las heces, el balde, todo eso se debe limpiar los filtros, las cántaras, y limpiar con cloro, y que ese cloro se degrade, porque es inhibidor del coagulante. Y ahora, más adelante, le hablaré de algunas cosas que son fuertes con respecto al cloro, inhibe potencialmente el cuajo. No, ojo, todo lo que yo le estoy diciendo en este momento son condiciones o consideraciones generales que sirven para cualquier tipo de coagulante y en cualquier condición de cualquier queso que ustedes vayan a hacer. Después nos vamos a meter en materia de lo que es la marca como tal. El uso de aditivos como cuajo, sal, conservante, saborizante, tener a bien que eso que ustedes están utilizando allí es utilizarlo en la justa medida. Nosotros tenemos colorante, porque nosotros vendemos colorante para queso amarillo, para gouda, edan, provolone, pecorino, parmesano, cualquiera de aquellos que utilicen colorante. Y también en estos días como el queso de búfala, tiene un color blanco azulado o blanco tiza, a la gente organoléctica visualmente no le gusta. Entonces lo pintan con colorante y muchos van allá de los queseros y pintan su queso con un poquito de color para que quede más crema y pasa desapercibido por la gente porque lo único que le quita por el color, por el sabor tendrían que ser unos verdugos para saber que es búfala. Los saborizantes también los vendemos. Hoy en día se están haciendo quesos extendidos y quesos económicos amarillos con sabor a cheddar y olor a cheddar y con color. Mozarelas pintadas que llaman y para vender las económicas porque el venezolano en su momento tuvo dinero como comprar queso amarillo y ahora quiere ir a la tienda a tratar de comprarlo y no puede porque no tiene el valor de un queso amarillo es costoso. Entonces bueno, ve una alternativa comprando ese queso amarillo que al final lo que lee es un queso fundido. Bueno, también lo compro y me lo llevo mucho más económico. Bueno, ahí ven más o menos la leche y sus productos que pueden sacarse de la leche y como les dije anteriormente si no nos preparamos para hacer aquí es a donde vamos a entrar en materia a aprovechar la cantidad de leche necesaria y los subproductos de ella. Usted va a estar flaco, feo y peludo y lo cochino va a estar gordo y bien chévere y en eso es lo donde nosotros perdón se venden los cochinos pero el tiempo y el dolor de cabeza pongamos que nosotros tengamos 200 o 100 litros de leche saquemos nosotros podemos comprar una descremadora dijo un bien usted descrema y la crema tiene un valor usted me dirá pero le saqué grasa el rendimiento es mínimo y usted aprovechó la grasa que le está quedando o para el requesón o para el cochino si hacen requesón o ricota si tiene como tener un caldero y poner a hervir ese suero y a sacarle provecho con la ricota y el requesón si no lo tiene entonces bueno está perdiendo otro subproducto o si no de ese mismo suero hacer una chicha y dársela a los trabajadores porque de eso se trata o sea usted tiene la leche y le va a quedar un subproducto que es un lactosuero que es más asimilable o lo convierto en requesón o ricota o lo convierto en una chicha y se lo doy a los trabajadores o lo convierto en una chicha y se lo doy a a como se llama al consejo comunal porque votar el lactosuero es un contaminante muy grande dígame Manuel Márquez la Villa de Rosario ajá cuando usted se refiere a hace rato le iba a preguntar pero como pasaron muy rápido vamos a bajar atrás no, no, no vamos a dejarlo hasta ahí ajá una preguntita que tenía cuando usted se refiere a comprar la maquinita y descremar estamos hablando de descremar la leche antes del proceso de echar el cuajo o de descremar el suero acusado no, en este caso hay máquinas que si lo hacen ok, nosotros tenemos la leche descremamos y después hacemos queso ok, ajá a esa preguntita porque siempre nací la boqueta si yo descremo o sea la leche descremada ¿por qué se lo llama? porque siempre hay los científicos inteligentes porque allá pasó así el de un tanque antes que llamara el camión él tenía una maquinita descremaba la leche rara pasaba para otro tanque después echaba perfecto y todo y le sacaba las dos pipas las tres pipas de crema y le danía parte y después lo que usted vendía era precisamente el agua correcto si yo agarro esa leche y le hago el proceso de cuajo como usted dice me cuajo igual sí, claro sí después después de quemada claro pero ojo tenemos que tener una concentración de grasa también que nos sirva para hacer queso toda la leche no se puede descremar lo dije al principio tiene que ser un porcentaje o sea yo le saco la crema por lo menos a 100 litros debe ser como el 25% yo se lo debo devolver a 300 litros de leche le vuelvo a explicar yo tengo 400 litros de leche no le saco a 100 litros la crema y esos 100 litros se lo vuelvo a echar a 300 litros no se puede no no si cuajan pero pero es muy friable no 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 pega no pega porque usted obligatoriamente necesita grasa para tener elasticidad si usted a 500 litros si usted a 500 litros le saca 500 litros de crema usted esos 500 litros debe volvérselo a 1000 litros perdón a 2000 litros el 25% ajá y por qué a veces por eso que le voy a cojar la leche y le echo la cantidad de cuajos específicos no 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 dura 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 no va a quedar pero puede ser no solamente que le saque crema puede ser que le esté echando peróxido hay miles de adulteraciones que no no solamente es que le saque crema eso generalmente generalmente ocurre y como usted no tiene ningún equipo de medición que a eso es lo que vamos usted también incurre un error porque si usted está comprando 500 litros usted debe tener aunque sea un lacto en 100 metros para medir la cantidad de densidad que tiene la leche y saca usted tiene una ecuación fácil sabe la densidad tiene usted sabe que densidad es igual a masa sobre volumen tiene el volumen y lo único que va a sacar es la masa cuanto más o menos va a dar generalmente no me da señor retiro cuando usted mete el lacto de encímetro que no da el lacto de encímetro es un es un aerómetro este es de sal pero es similar tengo uno por ahí aquí está uno un lacto de encímetro igual es lo que lo que llaman peso de leche y la leche tiene una densidad que debe ir de 1026 a 1032 si es de vaca entonces si yo tengo una leche entre ese parámetro yo puedo decir que la leche está óptima para queso ojo todavía aún con esto no estoy no estoy diciendo eso es uno de los parámetros que estoy midiendo la densidad de la leche y me está diciendo pero también hay adulteraciones que yo puedo utilizar para cambiarle la densidad a una leche que yo le he sacado la grasa yo se la puedo devolver de otra manera pero pero ajá usted debería de tener su equipo de medición y aquellos que tengan mucha más cantidad y te lo digo amigazo a usted le dije una vez todos aquellos que hacen queso deben medir pesar en todo momento si la leche es suya no pero si usted está comprando una leche de un extraño y en esta época ahí hay que estar pila pero mucho por eso hay mucho que no sé si me siguen en las redes yo estoy en Instagram como arroba vizazulia y arroba ecoajo y más yo siempre coloco adulteraciones y coloco eco mil lactoscans para aquellos que hacen grandes volúmenes de leche pues tengan controlado su proceso porque en usted está bien comprársela y pagala pero en el otro puede estar bien echarle agua y con agua no se hace queso se hace politos pero eso no el agua no da rendimiento y lo acabo de decir este rendimiento da cuando usted el porcentaje ese del 13% usted trata tratando de recogerlo haciendo lo posible por recoger ese 13% y pero vamos a hacerlo bien ¿no? entonces si no utilizamos bien los equipos y no utilizamos bien los subproductos se nos va el rendimiento y más bien tenemos que poner plata nosotros para recuperar el dinero porque no es solamente hacer el queso sino llevarlo hasta el centro de acopio o llevarlo hasta que la persona que lo va a distribuir espera una semana para que lo pague y usted ya pagó es un poco engorroso entonces ¿a quién no le gusta la crema? yo creo que la crema se vende más que el queso y tiene más valor no tiene más valor ahorita tiene casi más valor y y ojo no no es que lo esté no es que lo esté incitando a eso pero hay forma de extender crema usted fermenta la crema porque la crema sola no o sea la crema sola no tiene sabor sabe a grasa tiene que esperar que los microorganismos hagan su trabajo fermenten esa crema luego agrega sal y luego envasa usted utilizando los subproductos que pueda sacar de esa leche en vez de más trabajo o cualquier cosa usted piénselo como ganancia como que yo estoy invirtiendo para sacarle mayor producción a lo mío sigamos bueno ya vieron más o menos como es la estructura como se hace la separación el suero el queso fresco y algunas cosas que se pueden hacer con bacterias como yogur y ah bueno ahí no están los quesos madurados no puse en esa ah ok queso ajá queso curado por la parte de queso fresco y después y que madurado ahí dale entonces vamos a hablar un poco de la coagulación la coagulación de la leche puede realizarse por dos mecanismos por vía química mediante adición de ácido o por la propia acidificación de la leche si yo le agrego limón vinagre acidificó la leche y se me va a cuajar y por acidificación solo de la leche de las mismas bacterias y además que contiene también algunas enzimas dentro de la composición pues entonces la leche se puede coagular el tiempo el tiempo es lo que me va a hacer a mi la diferencia cuando hay muchas personas que me dicen ah José Gregorio por vía enzimática mediante adición de enzimas coagulantes son estos que están aquí y alguien me dirá bueno chale José Gregorio pero es que yo usaba ¿no? queso de cuajo de vaca y lo tenía está bien en su momento fue bueno pero la tecnología es para utilizarla una vez yo estuve en una que el tipo estaba renuente ¿no? y yo le tuve que decir me imagino que usted tiene un carro de mula allá afuera y tiene ventilador en abanico en su casa y cocina leña porque la tecnología es para eso ¿no? usted tiene ahora luz y tiene y tiene carros y no de tracción de mula entonces de eso se trata que esto vino a hacerle la vida más fácil porque aquí aquí el conteo de bacterias es menor se sabe la fuerza coagulante del producto se sabe que cantidad se va a utilizar pero debemos de tener también nosotros una regulación de seguir las indicaciones de lo que dice el fabricante que haga el cuajo porque si no entonces estamos botando dinero y acortando la vida útil del producto entonces bueno ahí vemos más o menos un esquema del proceso de coagulación está la caseína rodeada de los glóbulos de grasa luego se le añade el cuajo y este actúa sobre la caseína y los glóbulos de grasa conjuntamente con el paracaseinato empiezan a formular el gel después hay una agregación después hay una gelificación que cuando ustedes y después hay una cuando ustedes ya ven la cuajada lista y después hay una cinerisis cuando se corta que queda la cuajada aparte y el acto suero o suero aparte adelante entonces así tenemos este coagulante esimático que es la quimocina y las pexinas naturales obtenidas a partir del estómago de rumiantes lactantes no que no hayan comido que no hayan comido pasto cuando nosotros hablamos de esto siempre hablamos de que tenían que matar muchos animales para obtener esa quimocina luego por fermentación de una bacteria clirubiramixis lactis se obtuvo una quimocina pura en laboratorio que es esta que está acá que ustedes ven aquí esa es quimocina pura que es la verdadera renina el verdadero cuajo que estaba presente allí esto se extrajo del rumen se hizo fermentar y se hace una proteasa que es una enzima que nosotros le decimos que con este cuajo con unas condiciones de leche X usted va a tener en 45 minutos una cuajada entonces cuáles son las condiciones 32 a 34 grados centígrados pH de 6.8 así destitulable de 16 grados Dorni entonces cuando nosotros le decimos esas condiciones si nosotros las cambiamos o para arriba o para abajo va a tener la enzima que es un catalizador va a tener una reacción o adversa o favorable o puede acelerar o desacelerar si yo pongo más temperatura aceleró la fuerza del cuajo y el coagulante va a trabajar mucho más rápido y si tengo una acidez titulable mucho mayor entonces el coagulante va a actuar mucho más rápido entonces a veces el vendedor antes vivo decía no disuelva en el suero del día anterior claro estaba potenciando la fuerza del cuajo y para él era mejor o cuando yo le digo no pero echarle una cucharadita de sal yo estoy potenciando la fuerza del cuajo y eso va a incidir en el tiempo de coagulación y también de las condiciones en que esté la leche estamos hablando de que las condiciones de la leche sean las favorables cuando les hablé de acidez titulable para aquellos que no que no están familiarizados la acidez titulable no es nada más que el ácido láctico que está presente en la leche después que las bacterias que están dentro de ella están comiendo y están desdoblando lactosa y esa acidez titulable es mala para nosotros es muy favorable para la bacteria y eso es lo que nosotros tratamos de ganarle a la bacteria tiempo tiempo las leches buenas son las que se pasteurizan las leches malas no se pueden pasteurizar y pasteurización pueden haber dos pasteurizaciones como le dije de Batch puede ser 65 grados centígrados por 20 minutos o también pasteurizaciones que son en pasteurizadores como tal que son a 72 grados en choques de placa frío calor por segundo por dos o tres segundos hasta que salga la leche pasteurizada del otro lado del lado del pasteurizador también depende también de lo que se vaya a hacer porque si nosotros vamos a hacer leche fermentada es mejor pasteurizar a 82 grados porque se desnaturaliza la proteína y me puede brindar una mejor gelificación pero eso es eso es harina de otro costal eso es para que lo tengan por ahí dígame disculpame y cuando nosotros hablamos o vos estás hablando que son 45 minutos desde el proceso en que yo he regresando atrás el que se lo viene obstinado viene muerto de hambre peleó con la mujer ajá no se lo dio anoche y él quiere y él quiere salir más temprano ¿qué sucedería si en vez de chale los 10 le mete 20 porque le va a meter 20 ok el proceso el proceso se acelera mucho más pero no voy a recoger la cantidad de sólido necesario y entonces el rendimiento se va a perder y la vida útil me la va a cortar del queso porque ya habíamos hablado que la palatabilidad del queso cambia y a veces hasta se pone gomoso echó a perder bueno el cuajo dentro de la estructura que ahorita lo vamos a ver no es nada el que se ponga a decir que por el cuajo que subió el queso está raspado como que cero cero uno tiene y yo a mí me llamó una industria no voy a decir el nombre del personaje pero a mí me llamó una persona de una industria donde me estaba peleando un dólar o dos dólares por el cuajo y yo por Dios hermano ¿por qué no hacéis una cosa y le bajáis 0.1 céntimo o 0.01 a la leche que es mucho que es mucho mejor que si vos haces 20.000 litros de leche te va a pagar 100 veces el cuajo porque dentro de la estructura el costo es menos del 1% es más cara la sal piénsenlo te lo voy a poner muy fácil creo que aquí cuesta 6 dólares y cuajo 8.000 litros para 8.000 litros ¿cuántos kilos de sal necesito? ¿cuántos sacos? 8 sacos son 25 kilos por cada mil ajá ¿cómo está la sal? pongamos la barata yo la voy a poner barata 3 ajá 24 dólares es mucho más caro que eso porque no está pendiente más de la sal que del cuajo y tenéis que estar mirando al cuajo y toda la culpa es del cuajo toda la culpa es del cuajo yo no he visto a nadie que se ponga a revisar antes lo que hizo ¿será que yo vacuné uno con gentamicina? le puse ivermectina a mí me llamó Werner por cierto Werner me llama un día y me dice José Gregorio tengo un productor con un problema los animales no la leche le sabe amarga que inyectó no, no inyectó nada ¿dónde tenía comiendo los animales? no, en uno de los potreros mejor Werner bañó los animales y él lo llamó bañó con un garrafo exudado sanguíneo hermano eso se pasa es más busque el garrafo para que vea lo que dice usted tiene que tener periodo de 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 retiro periodo de retiro y entonces nadie lo hace nadie lo hace nadie cumple esas normas nadie tiene el bien común nadie piensa por el otro sino para él para él para él para él y ahora van a oír unas cositas que son buenas para ustedes respecto al cuado ah y bueno hay otros cuados vegetales miren los equipos de medición como le digo hay aerómetro tienen el salinómetro y el lactoensímetro deberían de tener cada uno en su en su finca uno cómo manejarlo se enseña Google papá Google tío Google sabe cómo hacerlo todo el mundo todo el mundo debería de tener un termómetro yo yo apuesto que más de la mitad aquí no tiene un termómetro para qué si yo le meto el dedo 34 verga bueno aquello discúlpeme pero es que yo sí sí ajá ajá tetero sí así ajá coño ahí me dijo no es que ese es como un termómetro sí ven acá tráemelo se peló todas las veces cómo es que es un termómetro cómo es eso eso es una medida eso hay que medirlo pues no es para mi bien yo a veces salgo molesto y le digo bueno hermano si usted no quiere coger consejo es yo no estoy perdiendo plata el que está perdiendo plata es usted uno se lo dice por un bien es un bien común es una consideración general eso no tiene nada más allá de cualquier cosa es una sola inversión un termómetro como sea sí cuesta 20 dólares o 10 dólares es mucho dinero cuando usted no mide pierde más dinero te voy a poner un número una vez llega una que será pónchale este cuánto cuánto cuavo está usando equi este y cuánto cuánto leche está usando aquí tanta lo que me dijo así yo agarre mi numerito mira yo te voy a ahorrar a vos un dinero y le dije vos te vas a ahorrar esto pero me vas a pagar un solo mes era plata y el tipo me dijo que no yo bueno seguí perdiendo plata porque yo también tengo que comer y solamente era comprar una gramera y pesar el cuajo solamente más nada más nada si usted está usando cuajo en polvo porque eso es otra cosa esto es cultura de uso usted puede utilizar polvo y puede utilizar líquido es la cultura de uso que usted quiera todo el cuajo antes era en polvo yo en el 2001 dije que todo el cuajo iba a ser líquido y se reían de mí me llamaban loco yo tengo 25 años directo con el sector lácteo directo vendiendo cuajo 5 marcas de cuajo diferentes ojo no a mí no me pueden echar chistecitos de cuajo 5 marcas de cuajo diferentes y trabajé en los aticos con cualquier tipo de marca que llegaban a los aticos antes de distribución directa 5 antes yo vendí Christian Hansen con Biodan Marshall Rodiafuck con Biodan luego me salí hice Sumiteca luego me salí hice Maxi Cuajo y ahora estoy aquí debo saber algo debo saber algo vean a ver pues alguno debe haber usado lo que yo nombré y toda la demás competencia Sumiteca Vixa y toda la demás competencia el que le hice el enlace fue yo toda la demás competencia la conozco perfectamente perfectamente porque yo antes de venderle un cuajo a cualquiera se los digo yo voy y lo pruebo porque yo no voy a quedar como un ridículo yo sé lo que contiene cada uno y sé cómo trabaja y nadie me puede decir y echar cuenta porque yo voy y lo pruebo antes de venderte algo yo estoy seguro de que funciona y bueno han pasado cosas y me he tenido que mudar pero ahí vamos adelante ajá mire un acidímetro un equipo de medición para acides titulables también sirve para 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 lo que hacen mozarela y para aquellos que hacen requesón o ricota importante una gramera ¿qué cuesta una gramera? 10 dólares 6 dólares una vaina así este 120 dólares más los líquidos 150 lo vendemos Andrea adelante importante tener una lira de corte ahorra mucho el trabajo el machete picando agitando la cuajada en los primeros momentos y lo que les estaba hablando estas descremadoras las vendemos nosotros son 100 litros de 11 100 litros ahora se le devuelve la leche a a la leche descremada se devuelva aquella leche que no está descremada para tener el porcentaje de grasa necesario 500 dólares cuerpo de muy buen cuerpo y nosotros la reparamos bueno nosotros le salvamos la como deciste la vida aunque cero cuando cuando hubo el gran aboyo ese que hubo esto lo salvó porque le vuelvo a repetir si usted solamente hace queso blanco y está obligado a ir al mercado y el mercado es el que le dice a como tiene que vender está muerto no y por qué lo que pasa es que como nosotros hacemos queso fresco a una vez que el mercado se pone full y no hay consumo vienen los problemas vienen los problemas adelante vamos a darle un pelito más rápido lo que veníamos hablando miren 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 cuánto es el cuajo en la raya verde miren aquí el 1% lo puse caro porque es menos del 1% la sal la mano de obra las instalaciones es mucho más caro hasta el transporte es más costoso y la leche por supuesto yo la puse en 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 justa medida porque debe ser más es el 75% de lo que lo que es la estructura de costo y y debemos esa variable esta variable que está aquí es la más fuerte y la que nosotros debemos reforzar adelante entonces como vimos ahorita le hablé un poco de la pasteurización que era en bache y que era en lote o un bache pero en lote y por placa o mediante un pasteurizador le hablé del corte que dependiendo del tamaño del grano que usted deje el 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 coágulo soltará mayor o menor humedad porque si yo dejo un 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 grano cortado más pequeño va a tener mucho más caro por donde salir el suero y va a tener mucho más caro por donde recibir sal y acuérdense que eso es este química elemental un gradiente de mayor concentración cuando le agregamos la sal a un gradiente de menor concentración hasta que se equiparen las cargas usted no va a dejar que eso pase usted tiene que agregar la sal en medida y agregar la sal en tiempo eso es importante en una quesera miren eso el tiempo porque no es igual agregarle este a ver son doscientos doscientos perdón dos kilos y medio por cada dos kilos y medio o dos kilos por cada cien en veinte minutos que dos kilos por cada cien en dos no es lo mismo no es lo mismo y no es lo mismo dos kilos por cada cien en veinticinco no es lo mismo agarrará mucho más sal mientras más más tiempo pase entonces bueno yo lo voy a hacer para la table a mi gusto pero también para la table al gusto de los demás porque yo agarro peso con la sal y no no se lo pueden comer y la devolución entonces debe ser también el bien común seguimos en esto para la table que sea para mi y sea para los demás también ajá jose pero es que es que es que es un emotivo lo que te decía ajá el que cero y un ostinado pam 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 no no ya me tiene arrecher ese que ¿dónde está ese coño? mira me hiciste me hiciste acordar un chiste si usted no le puede administrar los productos a ese que cero que no sirve porque ya estamos ya estamos mal porque usted le está poniendo unas condiciones a un trabajador que es suyo y usted no sabe que no es que sea mejor que cero yo prefiero que sea más diligente que otra cosa que yo le envíe a hacer algo y que lo haga como es ahora si me vas a llevar la contraria o yo veo que lo tuyo es mejor que lo que yo estoy diciendo y me lo comprobáis entonces podemos caminar juntos pero si no no si ya ese que se ya me da la dilla lo que te digo es eso porque yo le digo lo mismo la leche es mía y los pobres son mías exacto correcto la primera es que estáis metiendo la mano para revolver ya le estáis metiendo una contaminación porque vos tenés bacterias en todo esa es la primera no es todo si hay rendimiento de rendimiento o sea de revolver con la mano porque al revolver con la mano las partículas es más pequeña en cambio con la lira me salen los cuadritos depende yo puedo cortar con la lira dejo reposar vuelvo a cortar con la lira dejo reposar vuelvo a cortar con la lira reposar y después voy con el rastrillo y voy incrementando velocidad y no debe ser menos de entre 12 y 15 minutos y eso te lo va a dar el tacto porque vos soy quesero porque si lo hace cualquier otro que no es quesero entonces ya no tiene gracia usted cortó yo generalmente cuando doy los cursos utilizo cuchillo corto hago un corte y lo dejo reposar después voy corto otra vez y lo dejo reposar trato de utilizar la mano lo menos posible si ahí pierde ahí pierde promedio si 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 se pierde promedio una vez yo fui a hacer un queso ¿cómo te dio mejor rendimiento a vos que a él? porque ese es el trabajo de él todos los días y está obstinado el mío no yo fui de arte bien chévere me fui de un día para desestresarme y fui a hacer queso ¿verdad Gustavo? no es lo mismo chico pero a vos te dio mejor rendimiento que el de él ah bueno pues yo no estoy apurado él sí él se tiene que calar dos mil litros yo no yo lo que voy a hacer son cien ¿cómo no? profe vaya con Dios profesor dele pues vaya con Dios dele pues está bien gracias bueno ah entonces seguimos seguimos ah salmuela a ver que es importante puede ser por inmersión puede ser este directa puede ser este a veces se hace taco a veces se repica y luego se recoge dependiendo del queso que vaya a utilizar generalmente esos quesos que se ponen por inmersión son los quesos madurados y se utilizan miren los ahí como por inmersión aquí perdón este que aquí aquí no prendió aquí sí ajá y hasta que lleguen al pH forme una corteza y este luego se seca y luego va a maduración adelante entonces también el tiempo de prensado es importante el prensado da la forma al queso y también para llegar al pH es importante para meter a salmuera o para llevar a fermentación a cuartos especiales de fermentación factores importantes que intervienen en el buen funcionamiento del cuajo hablamos sobre el periodo de lactancia del animal si son animales adultos o sea paridos de animales viejos o si son de animales pequeños eso va a determinar la calidad la calidad de la leche dijimos que deberían de ser leches no más títicas y según la estación del año cambiará su densidad de la leche el pH es importante y se habla que la leche debe estar entre 6.5 y 6.6 para que tenga un buen funcionamiento el cuajo la temperatura de acuerdo a la coagulación que vayan a hacer debe estar entre 32 y 42 grados centígrados la presencia de cloro lo que les dije es un inhibidor fuerte y los efectos son irreversibles en las cuajas enzimáticas este y el uso adecuado del cuajo parémonos un poco acá el uso adecuado del cuajo es lo siguiente ustedes los que utilizan polvo o utilizan líquido 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 este es un arma muy importante saber la cantidad de litros que tengo y cuánto cuajo le voy a echar en agua limpia y tomar previsión que sea un tiempo antes de ir a cuajar y también de de tener previsión de que cuando lo vaya a echar en la leche sea en varios puntos y revolver tres minutos no solamente para el cuajo VIXA consideración para general para todos los cuajos la otra que le voy a decir libre de hierro libre de cloro libre de aguas duras agua mineral o agua destilada preferiblemente llegó el quesero generalmente todos ustedes lo hacen echaron al otro día la jeringa por allá doscientas moscas cuatrocientas la mosca ojo no tiene tubo tubo no tiene boca ella donde se paró vino para acá botó todo y volvió a chupar cuatrocientas moscas al otro día jeringa limpia no vale nada no todos los días pero si guardarla en un sitio adecuado métanla dentro de un pote de otro pote cerrado aquí hubo un pote cerrado la jeringa o lavarla con cloro y tenerla que se desnaturaliza el cloro lo otro lo otro voy a a lo que voy muy bueno el cuajo al principio excelente pero de aquí para acá no funciona que coño si contaminaste el cuajo por dios cuantas veces le metiste la jeringa a ese cuajo muy bueno fue hasta aquí hasta aquí fue bueno entonces no es que me bebí la coca cola pero perdió los gases aquí abajo han llevado cuajos así y el restante no pero devolverlo completo completo completa es mal uso y eso es mala manipulación de usted usted lo que debe hacer es trasvasar lo que se vaya a consumir semanalmente y si se dañó se dañó aquello ok usted agarra un envase un envase de orina un envase de orina y saca para la semana si se dañó o perdió la fuerza perdió la fuerza ese poquito que está ahí pero no perdió la fuerza todo el envase dígame si es este para peor 50 mil litros de leche cuando va por aquí entonces no funciona entonces funciona aquí entonces uno no empieza a buscar en el cuajo yo empiezo a buscar la variable mayor que es la leche entonces mala manipulación y si son queseras grandes yo he visto eso mil veces metiéndole la jeringa y se lo dice uno y parece que uno fuera el enemigo y no es así yo lo que estoy llevando es una información un bien común para todos ustedes no pero si viene una mosca y chupó ahí sí se contaminó los colores identifican la fuerza coagulante pero eso vamos después cuando entre la parte comercial sigamos adelante y vemos que la rotación del producto es importante la rotación del producto es lo siguiente usted compró un cuajo usted compró un cuajo y utiliza el que tenga la fecha de vencimiento más próxima no va a utilizar la posterior y utiliza entonces la que se va a vencer para después eso no está bien y lo otro no haga esto no es que para darle mayor fuerza agarro el que llegó y entonces como me quedaba un poquito aquí le echo al otro no eso está mal porque si este está contaminado me contamine el otro porque tiene tanto tiempo de uso que pudo haber perdido la fuerza coagulante entonces la actividad es menor adelante ahí tenemos miren la más usada por ustedes la más querida oxitetraciclina no se lee bien Andrea decime un momentico el tiempo de retiro ajá la carne y la leche ¿qué dicen ustedes? a ver ¿quién lo hace? nadie lo hace nadie entonces conchale no es el cuajo es el cuajo no hay un inhibidor y yo no lo estoy diciendo lo está diciendo el mismo fabricante que le pusiste volvemos a lo mismo inyecté una vaca tiene un problema que se yo cualquier problema no se busquemos otra agendamicina busquemos un antibiótico cualquiera léanlo por la parte posterior porque son inhibidores y porque no está bien porque el bien común no es pasar trazas de antibióticos a la leche que después no van a ser a nosotros inmunes y después nos colocamos oxitetraciclina y no va a servir eso es de bien común entonces tomar en cuenta de que si ustedes colocan cualquier tipo de antibiótico va a ir a la leche o sea va a ir a la sangre y sangre exudada o sanguíneo va a ir a la leche y va a ser un inhibidor ojo ya no es el cuajo ya es mala manipulación mal manejo sigamos bueno hablemos un poco de nuestros productos nosotros como le estábamos diciendo cambiamos la imagen y y es verdad que VIXA tiene ya casi 30 años en el mercado fue el líder el líder de cuajo líquido en Venezuela fue el primer cuajo líquido de Venezuela en agropecuaria fue VIXA eso es indudable el primer cuajo líquido que llegó a Venezuela fue Christian Hansen y se llamaba Anilace y en el año 2001 este loco dijo que todo el cuajo en Venezuela iba a ser líquido es muy fácil porque es más fácil diluir que disolver y es mucho más fácil también manipular es mucho más fácil de medir y por eso era que ah exacto por eso es que yo decía que iba a ser hacia allá y fíjense estamos en el 2020 el 2023 y casi todo el cuajo es líquido no me pele entonces tenemos un cuajo polvo que lo pueden ver de 25 gramos y de 100 gramos y de 500 gramos la concentración es totalmente diferente este es uno en 100 y son 3 a 5 gramos por cada 100 litros de leche se debe medir en gramera el otro tenemos el que es fuerza uno en 150 mil que son el uso es 2 gramos por cada por cada 100 2 a 3 por cada 100 igual se debe medir en gramera tenemos el más nuevo de todos los los compañeros de los cuajos de nosotros este cuajo vino este al mercado porque estaba entrando mucho cuajo colombiano de dudosa procedencia últimamente se ha visto que el marcha ha disminuido su presencia en Venezuela porque la fuerza coagulante ya no es la misma y este se utiliza de 6 a 9 ml por cada 100 litros de leche alcanza aproximadamente para 8 mil litros de leche y viene de medio litro esa concentración no era la cultura venezolana esa entró hace poco hace menos bueno antes de la pandemia estamos a la orden tenemos el el cuajo líquido vixarrojo este fue el caballo de batalla de ellos de 500 y de kilos de 500 ml y de kilos este cuajo es uno en 12 mil 25 a 30 ml por cada 100 litros de leche y fue o ha sido el más vendido de los cuajos de vixar vixar está a nivel nacional y tiene 5 subdistribuidores o distribuidores yo soy uno de ellos la empresa mía sola agrovenca distribuye exclusivo vixar adelante tenemos el cuajo industrial este es 2 ml por cada 100 el cuajo azul esfuerza uno en 150 mil y alcanza para 50 mil litros de leche entonces aquí vemos entonces una gama de productos que que nosotros nos adecuamos a la producción que ustedes tengan yo no puedo subdimensionar y no puedo ser este tan tan no 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 buen vendedor de subdimensionar a una persona que lo que haga son 50 litros diarios y ponerlo a comprar un cuajo azul con que intención esa no es la intención la intención es que usted rote su producto venga acá compre el producto y se lo lleve fresco si yo meto a una persona que hace 50 o 100 litros para que se gaste esto van a pasar año y pico porque son 50 mil litros y el que hace 100 son 3 mil litros imagínese pasa que 10 meses 2 12 meses un año casi 15 meses 15 meses entonces no 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 debería ser cual debería utilizar el cuajo líquido rojo de medio litro donde lo consigue en agrícola bicolor yo no nosotros nosotros no saltamos a los clientes a los distribuidores tenemos nuestros canales de distribución adelante luego tenemos la quimocina que son para quesos madurados la quimocina también tiene como una bioseguridad por más que usted utilice mucho producto no va a perder pero tampoco la intención de que usted utilice de más debe pesarla debe utilizar más o menos 2 a 2.5 gramos por cada 100 litros de leche adelante correcto 40 veces su volumen por lo menos generalmente para 50 100 litros es medio vaso de agua varios puntos prediluidos previamente o disuelto si quieres agregarle un poco de sal le puedes agregar sal es bueno ver que temperatura tiene la leche para ver que cantidad de cuajo no es lo mismo cuajar a 36 grados o a 34 que cuajar a 30 no es lo mismo no es lo mismo la actividad del cuajo se aumenta de acuerdo a la temperatura y la acidez titulable perdón claro los cuajos líquidos se hace una dilución en agua para que la enzima coa volumen y pueda llegar mucho más rápido a varios puntos en varios puntos y 3 minutos de revolviendo lentamente yo he visto cosas en que ceras que volviendo a la acción ajá anteriormente hablaste del empírico que no que echarle cuajo del día anterior cuajo de el día anterior que estamos hablando ahora y lo mismo te pregunté ahorita o sea lo recomendable es usar lo que dice el amigo allá si es cuajo líquido o cuajo en polvo directamente con agua natural sin ningún aditivo sin hierro o aguas duras en tu caso esas aguas de la villa a menos que estén para San Juan bueno generalmente las aguas de ahí son duras contienen mucho hierro es preferible agua mineral o agua destilada no si usted quiere hacerlo va a tener más actividad proteolítica pero ojo no eso le corta la vida útil claro pero sí claro en menos tiempo si eso lo va a utilizar le recomiendo recortar la dosis del cuajo en qué proporción por lo menos si le voy a decir algo este es 25 a 30 ml por cada 100 que puedo quitarle 2 ml 3 ml ah pero no es que no tampoco le puede quitar todo es representativo o sea no es que cuando le estoy diciendo que le quite 3 es un 10% adelante ah no ya va como usar el cuajo se usa depende de las características de la leche y los del queso a producir las cantidades típicas vienen especificadas en las etiquetas de los productos en el nuestro y en el de los demás disuelva o diluya la cantidad de emplear en solución de agua limpia libre de cloro lo que estábamos hablando ¿a dónde que está? tengo que ahora apagarle las baterías a Fernando ajá entonces luego vierta en la leche agitando constantemente durante 2 a 3 minutos en varios puntos cuando son grandes cantidades 2 mil litros se utiliza casi medio balde de agua y se pone en varios puntos y generalmente van batiendo 2 a menos que sea o agitando 2 a menos que sea en un polivalente que no toca a nadie se ponen las aspas después que se agitó se quitan las aspas y se ponen las liras antes de que llegue el corte no sé si han visto eso pero no tengo por ahí video ni nada de eso he estado en en artesones de 12 mil de 12 mil litros una piscina están 4 tipos agitando y estamos en artesones de 6 mil bueno que no que si que en que no puedo haber estado imagínense 25 años y y mi zona ha sido Falcón Táchira Trujillo Mérida y Zulia y antes tenía Lara en su momento yo más que más que cualquier vendedor soy un referente en la zona con con respecto al cuajo y y al sector lácteo muchas personas vienen a preguntarme cosas que le pueden estar pasando dentro de la que será si no se lo logro aunque sea resolver bueno lo pongo cerca entonces se detiene la agitación y se espera la cuajada y ahí es a donde viene el momento difícil a tratar bien esa cuajada y a tratar de buscar que obtener la mayor cantidad de sólido de esa leche que tenemos ahí adelante bueno este algunas recomendaciones mantener el envase cerrado en un lugar seco entre 4 y 8 grados centígrados generalmente a veces se le dice que lo metan en la nevera los cuajos que no se lo vaya a utilizar pónganlo en la nevera aquellos cuajos en polvo traten de que no tomen humedad que se vayan a permazar luego tomar consideraciones que la leche la fecha de vencimiento para la rotación del producto no mezcle cuajo de distintos envases verifique que el agua o utensilio esté libre de cloro fíjense que lo he dicho varias veces si usted tiene cloro inhibe la fuerza al cuajo y es irreversible la acidez titulable debe estar entre 16 y 18 grados norni eso es de la leche la densidad debe oscilar entre 1026 y 1032 para decir que es una leche aceptable cuidado con las adulteraciones si la leche es suya bueno ¿qué adulteración puede tener? a veces bueno y VIXA hace los mejores que eso si no están usando VIXA dice la oportunidad sí dale otra el 80% del éxito simplemente se basa en insistir estamos a la orden muchísimas gracias gracias